y hola que tal cieneros y cieneras como están chicos espero que estén bastante bien el día de hoy y bueno el día de hoy estamos nada más y nada menos que en skywars la verdad es la primera o segunda vez que grabo en este en este modo de juego pero también debo contarles que siempre que juego pasan cosas raras por ejemplo ahorita estoy con un tipo llamado de voz for the win pero la verdad no entiendo muy bien qué es esto pero bueno si se jugar skywars eso déjenme decirles hay lag también eso es lol what está mega bullado o ya me di cuenta amigo mío bueno vamos a ver si podemos entrar a otro ok bueno creo que ahorita en lo que está haciendo este de William es que está juntando todos los servers en uno supongo yo para que simplemente entes en donde esté permitido entrar pues puedas meterte no esto supongo No, creo que no 19, 18, 17 ¿En serio? ¿Por qué siempre que cuando juego pasan con estas cosas? ¿Por qué siempre cuando juego? ¿Por qué? ¿Qué tienes contra mí, William? Y de hecho Está poniendo Bueno, puso cosas nuevas Yo la verdad no había visto esto de los segundos Ni nada, eso es nuevo para mí Ya según ha comenzado ¿Y cuánto que me saca? ¿Cuánto que me saca? Oh no, esta es mi partida Comenzamos a agarrar cosas Creo que el compañero también está por ahí Si el compañero está por ahí me va a matar Ya saben que aquí hay que tener cuidado Porque simplemente te agachas, cambias O hago algo por el estilo y ya te están atacando Eso es lo que no me gusta De este modo de juego Que me atacan tan rápido Y lamentablemente no tengo forma de atacarlos Así que a ver, pongo esto por acá What? 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 Ok, vamos por acá Por acá Estoy Ay, que lagueado, que lagueado, que lagueado, que lagueado, que lagueado Vamos por acá Necesito, por favor Que me agarre esto Nada más falta que en una de estas se vaya a caer Pero no Tengo fe Tengo fe Tengo fe Bueno, esta isla nadie la agarró Así que vamos a agarrar las cosas que tienen Igual nos ponemos machetados A ver, esto por acá Igual y por atrás me van a matar Pero no Me van a matar por atrás Ok Yo la verdad no soy muy bueno jugando Skywars Debo decirles Puesto que Bueno, les quedé debiendo también una partida de Skywars la vez pasada Y aquí se las he llegado a ustedes No soy muy bueno puesto que No me agradan ya los juegos de De Juegos contra jugador Desde que comencé a jugar este Es 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 word Desde que comencé a jugar es word ya no me agarran Agradan Vamos, esto, 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 esto Puesto que la verdad es como que Bueno, o sea, están chidos Pero ya me dan cosas No sé Me dan mello Jugar 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 en jugador contra jugador O en, bueno, jugar así A ver esto por acá La cual será la estrategia, Seo Cual será la estrategia Siéndoles honestos Primero voy a ver si por acá abajo hay más cofres Que eso es algo que no vi Puesto que siempre en Skywars Creo que ponen cofres abajo Pero este no es el caso Así que Casi me caigo Oh, de hecho Hay un cofre arriba No lo había visto Tengo que regresar Tengo que regresar Bueno, entonces Hay un cofre arriba Ya tenemos más cositas Ahí los Todos están peleando Vamos a hacer la técnica Del cocodrilo, vale Vamos a esperar No te Me jodas Vamos a esperar Vamos a esperar A que todos mueran Y ya después Nosotros atacamos Ok, creo que ya abrí cofre Lol, aquí hay un montón de cosas Y de las buenas Ok, agarramos esto Esto Y ya Vamos por acá Creo que alguien está tocando mi puerta Pero bueno, no sé Igual es mi hermano Porque salió Como siempre Pero no puedo Abrir la puerta Hermanos Si estás viendo esto No te puedo abrir la puerta Porque se te va a agarrar Ok Estoy, estoy, estoy Que me lleva Que me lleva El viento Ok, abrimos esto No hay buenas cosas La verdad Pero bueno Agarramos esto Igual la arena Nos sirve para hacer Alguna trampilla Alguna que otra trampa No me digas que nada más Él es el que queda En serio Él es el que queda Mata a todos Mato a todos A ver Esto Y esto Si, creo que mató Todo Va a venir hacia mí Va a venir hacia mí ¿Qué vas a hacer? ¿Qué planeas hacer, chico? Dime, ¿qué planeas hacer? ¿Qué planeas hacer? ¿Qué planeas hacer? Estoy, estoy, estoy ¿Plané a tirarme? No, 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 no ¿Qué planeas hacer, chico? ¿Qué planeas hacer? ¿Qué planeas hacer? En serio No tengo idea Tengo que cuidarme aquí Tengo que cuidarme aquí Ok, creo que aquí ya no puedo No, sí, sí Puedo construir Dale, dale, dale Dale, dale, dale Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Se desprotege Se desprotege Aquí Aquí, no, no, no Lol, lol, lol Lagasos, lagasos No, no Quítate, quítate, quítate No, no, lagasos, lagasos No, no, no No me pasa que se lag No Bendita sea Bendita sea Bendita sea Maldita sea Bendita sea Me morí así ¿Es en serio? No No me jodas Rápido aprovecha el bug No, para No, para Todavía no estoy muerto En serio ¿Qué la tengo? Por eso es que No juego mucho Skywars Puesto que En serio Me suceden Cosas muy raras Incluso creo que Voy a ganar ¿Sabes? Estoy muy buggeado A ver Esperemos Y disculpen Si 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 le doy Algo de De cosa Pero De hecho creo que Voy a ganar What Lo mato Lo mato Lo mato ¿Será que lo mate? Estoy tan Lagueado Bueno Los dejo Voy a dejar de hablar Vamos a ver Qué pasa Voy a abrirle La puerta Al que estoy tocando ¿Y se cayó? ¡Lol! He ganado He ganado Y bueno chicos Espero que les haya gustado Ya saben Like Favoritos Compártanlo Nos vemos en el siguiente video Adiós